El confinamiento de Anabel Pantoja está siendo de lo más divertido y variado. Ya hemos visto a la sobrina de Isabel Pantoja hacer zumba, disfrazarse y ser una referente total en las redes sociales durante la cuarentena. Y ahora la colaboradora ha recordado la cena con sus compañeros de Sálvame en verano del año pasado, donde fue maestra de ceremonias y no dudó en ponerse a cantar para amenizar la velada. Y es que Anabel ha compartido un vídeo en el que se la puede ver interpretando un tema folclórico ante sus compañeros mientras la acompañan con palmas. Esta es una muestra más de lo tanto que la prima de Kiko Rivera añora el pasado junto a sus mejores amigos, lejos de este confinamiento. Precisamente su primo Kiko Rivera también ha sido protagonista al compartir una fotografía junto a Sofía Cristo durante lo que parece una antigua noche de fiesta. El DJ pretende así mostrar el cariño que siente por la que es su amiga justo después de que su mujer Irene Rosales compartiera directo en las redes con la propia Sofía Cristo para tratar el tema de las adicciones, un problema que acechó a Kiko hace tiempo. Así Irene ha confesado que fue en una segunda ocasión cuando el DJ dejó las drogas definitivamente tras un primer intento y que han sido momentos muy duros para la familia, aunque ella siempre estará en las buenas y en las malas. Gracias. 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 Gracias.